Hola, mi nombre es Nicarandes, compartiendo preguntas y comentarios que se me hacen relacionadas al tema de lo que es un curso de milagros, lo cual es mi práctica. Pero simplemente es porque así se ha dado, no es nada especial, simplemente es el camino que la vida ha elegido a través de mí. Y estas preguntas y comentarios se hacen porque por alguna razón la gente se ha sentido inspirada a compartirme sus inquietudes. Que tengamos claro que yo no soy ni un maestro, ni un facilitador, ni un experto, ni nada así por el estilo. Simplemente comparto mi entendimiento y mi comprensión de esta enseñanza que es puramente no dual en su contexto. Y mientras tanto, si es como lo aplicamos en el mundo de las formas, por así decirlo. Así que, pues bueno, vamos a ver qué inquietud surge aquí. Y la pregunta dice, hola Nick, en base al video, lo doloroso no es soltar, sino no querer soltar. Bueno, pregunto, ¿de qué manera se sale de la polaridad para no tener miedo a perder a una pareja? Gracias por tu respuesta. Ok. Primero que nada, esa es una pregunta muy curiosa porque quien la está haciendo no puede salir de esa polaridad, no puede experimentar o recibir contestación y me explico por qué. Yo, cuando estoy en una relación de pareja porque tengo el deseo de estar en esa relación, porque tengo deseo de algo, ya automáticamente el deseo mismo es la polaridad. Entonces, el objetivo no es ver cómo yo o qué trabajo puedo yo hacer para que esa polaridad se deshaga en función a cómo desapegarme de una pareja. En realidad, el trabajo o digamos el objetivo es, ¿qué es lo que yo deseo más profundamente? Si deseo la verdad, en otras palabras, si deseo la paz interior como lo más profundo, pues entonces la vida me va llevando poco a poco a través de un proceso, a través del cual empiezo a priorizar eso y empiezo a ser consciente de, por ejemplo, de que todo lo que nosotros estamos buscando es el placer porque creemos que en el placer encontramos la felicidad. Bueno, pues una pareja te brinda una gran cantidad de placer en todos los niveles. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya uno empieza a ser consciente que la felicidad es la paz interior subyacente a cualquier deseo y empieza honestamente a moverse en esa dirección, pues entonces no es que yo me desapego necesariamente, es que el desapego naturalmente ocurre. Entonces, el desapego naturalmente va teniendo lugar, pero va teniendo lugar porque a un nivel mucho más profundo la mente está siendo consciente de lo bien que se siente cuando no hay sufrimiento. Y eso es lo que estamos todos poco a poco deshaciendo, el sufrimiento. Por lo tanto, en función a tu pregunta, no hay una contestación directa a cómo hacer para un desapego, porque eso no es una cosa que se puede contestar a este nivel. Eso es un ocurrir que naturalmente tiene lugar cuando empiezan a cambiar las prioridades. Si la prioridad ahora es la paz interior, pues obviamente cuando te encuentras con un deseo que de alguna forma te saca de ese espacio, lo puedes observar muy inocentemente, no estoy diciendo que hay algo intrínsecamente malo con ello, pero ahí es donde empiezas a poco a poco a darte cuenta qué es lo que realmente deseo. Y pues claro, mientras más te das cuenta que las relaciones no te ofrecen la paz y la felicidad que tanto estabas buscando, en otras palabras, los objetos del mundo, las experiencias del mundo se quedan cortas, cuando ya eventualmente has corrido un caminito por ese lado, hay algo que empieza a decir, tú sabes qué, no sé, pero por la razón que sea, todas estas experiencias temporales lo que terminan es en sufrimiento. Claro, cualquiera pega una relación en sufrimiento. Así que ahora que te estás dando cuenta, el precio que estás pagando por seguir eligiendo, digamos, lo falso sobre lo verdadero, poco a poco va calando esa comprensión. Y entonces en ese sentido, mientras más te vas abriendo a la experiencia, que la vida misma te va dirigiendo de todas maneras, poco a poco el desapego y todo eso se va cayendo, porque el plan de Dios es finalmente el desapego al mundo, porque el desapego al mundo implica el reconocimiento de la verdad en Dios, el reconocimiento de la paz interior, el reconocimiento de la totalidad. Así que esto es un proceso de discernimiento poco a poco, mientras estás eligiendo entre la verdad y las ilusiones, por así decirlo, eligiendo entre lo falso y lo verdadero. Así que una vez más, no hay contestación directa a tu pregunta, porque no hay un yo que pueda hacer nada al respecto, porque esto es un ocurrir. Pero sí puedes empezar a darte cuenta el precio que estás pagando por elegir los juguetes, el cuchillo de doble filo, y cómo te vas sintiendo cada vez que te vas abriendo a este espacio de paz y de tranquilidad. Y una vez que se va abriendo la mente a ello, no tienes que preocuparte porque el desapego es lo que ocurre, no es lo que tú haces. Eso es lo que ocurre. Así que pues nada, todo lo que puedes hacer es observar esas sensaciones que surgen, observar, no juzgarte por qué están surgiendo, simplemente darte cuenta que es un ocurrir que está teniendo lugar en tu guión, y simplemente a la práctica del perdón, como dice un curso de milagros, el perdón no hace absolutamente nada, es sosiego, simplemente observa y no juzga. Y eso es todo lo que podemos hacer. Y según eso va incrementando en tu mente, pues te das cuenta que la consecuencia natural y muy orgánica es el desapego. Así que bueno, eso es lo único que puedo ofrecer. ¡Gracias!